El libro del profeta Oseas Esto dice el Señor El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento Y príncipes sin mi aprobación Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos Y así provocaron su propia destrucción Oh Samaria Yo rechazo este becerro Este ídolo que te has hecho Mi furia arde contra ti ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel Lo hiciste con tus propias manos ¡No es Dios! Por lo tanto, debe ser hecho pedazos Sembraron vientos Y cosecharán torbellinos Los tallos de grano se marchitan Y no producen nada para comer Y aún si hubiera grano Lo comerían los extranjeros Israel construyó muchos altares para quitar el pecado Pero estos mismos altares Se convirtieron en lugares para pecar A pesar de que les di todas mis leyes Actúan como si esas leyes No se aplicaran a ellos Al pueblo le encanta ofrecerme sacrificios Y se deleitan con la carne Pero no acepto sus sacrificios Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados Y lo castigaré Ellos volverán a Egipto Israel confía en el Señor Nuestro Dios está en el cielo Lo que quiere lo hace Sus ídolos, en cambio Son plata y oro Hechura de manos humanas Israel confía en el Señor Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen nariz y no huelen Israel confía en el Señor Tienen manos y no tocan Tienen pies y no andan Que sean igual los que los hacen Cuantos confían en ellos Israel confía en el Señor Israel confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo Israel confía en el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Le presentaron a Jesús a un mudo Endemoniado Y una vez expulsado el demonio El hombre que estaba mudo Habló La gente admirada decía Jamás se ha visto cosa parecida En Israel Pero los fariseos decían Es por el príncipe de los demonios Que le expulsa a los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando la buena nueva del reino Y sanando toda enfermedad Y dolencia Y al ver a la muchedumbre Sintió compasión por ella Porque estaban vejados Y abatidos como ovejas sin pastor Entonces dice a sus discípulos La mies es abundante Pero los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies Que envíe más obreros a su mies Y al dueño de la mies